No hay excusa por lo que te... Como buena dominicana, si a mí me dicen que yo soy un dulcito de coco, miren, yo me derrito. La voz que escuchan este Joel de León, cantante, compositor, definitivamente una superestrella que tengo el honor de recibir aquí en la cabina de Latidos 93.7. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Todo bien, Joel. Bienvenido a República Dominicana y a Latidos. Gracias, súper contento de estar acá. Gracias por el tiempo. Nosotros felices de poderte recibir y conocer un poquito más de ti. Todos sabemos de tus inicios, que empezaste a cantar a los 7 años, que tu abuelo fue de mucho soporte para ti, llegaste a CNCO. Si tú miras atrás, ¿cómo tú valoras cada una de esas etapas de tu vida hasta llegar a la superestrella que eres hoy? Bueno, la verdad es que no queda más... Súper agradecido, la verdad es que esa es la palabra que puedo decir. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido. Me ha convertido en lo que soy yo mismo, entonces estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida. Y qué bueno que nosotros podemos disfrutarte, así como todo un talento de la música. Joel, la pandemia paralizó a muchas personas. Sin embargo, a ti te motivó a asumir el reto de lanzarte como solista. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Exacto, bueno, eso mismo, durante la pandemia, como todo el mundo, pues tenía mucho tiempo solo para pensar lo que quería hacer realmente, entonces, nada, le avisé a los chicos y ellos me entendieron muy bien y qué iba a pasar en algún momento, como en casi todas las bandas, entonces, nada, hoy en día estamos súper bien, yo apoyándolos a ellos, ellos a mí, todo bastante súper. Salir de una agrupación mundialmente reconocida, ¿sientes tú que te ha hecho fácil el camino o que te la ha complicado un poquito? Pues la verdad, yo creo que es como empezar de nuevo, especialmente como cambié mi apellido, o sea, artístico. Antes era Joel Pimentel, ahora como Joel de León, también entré con un género del cual fue mi primer sencillo, La Culpa, entonces, como que la gente como que está un poco confundida, pero nada, poco a poco la gente va a poder reconocer lo que es Joel de León. Y vamos a hablar precisamente de toda esa transformación que tú estás experimentando en esta nueva etapa de tu carrera. ¿Por qué presentar un nuevo nombre artístico? ¿Por qué el cambio de apellido? Pues de León es el apellido del lado de mi mamá, que lleva la música por la sangre. Mi abuelito fue el que me descubrió cantando un día, y desde ese día, pues siempre he estado metido en lo que es la música. La Culpa, tu primer sencillo, tiene mucho tu herencia mexicana. ¿Cómo fue hacerlo? Sí, bueno, pues yo llegué al estudio con la idea de hacer algo del género del cual cantaba mi abuelito, entonces nos inspiramos en eso. El primer acorde me salió la melodía del coro, y de una empezamos a escribir sobre lo que es La Culpa. Y después de La Culpa, entonces, llegaste con esto que empezamos, que es Coco, súper pegajoso, súper romántico. Me parece que es una canción perfecta para cualquier chico, dedicarle a esa nena que pretende. Exactamente, y bueno, de hecho, eso es lo que me está pasando en mi vida. ¿Estás enamorado? Yo diría que sí. Si hay esa persona que me vuelve loco, así como dice Coco, así que si quieren dedicar esta canción a esa persona especial, pues ahí está, Coco. El video de Coco está maravilloso. Cuéntanos un poco cómo fue la creación de este material audiovisual. Pues el video se grabó en Mazatlán, en México. La verdad que no creo que podía haber grabado en un lugar mejor. La verdad que todo fue exactamente como lo tenía en mi mente. Entonces, yo súper agradecido con todo eso. De hecho, la parte del final de la canción, que es Mi besito Coco, mami, ese besito es mío, mami. No estaba grabado antes, entonces yo de una como que le metí durante el set. O sea, que improvisaste. Exacto. Ay, pero qué chulo. Ustedes ven, una primicia. En la grabación del video se hizo una parte que después fue incluida entonces en la canción ya como para promocionarla. Exacto. ¿Y qué te dijo tu equipo de trabajo? ¿Cómo tú saliste con eso? Les gustó. La verdad es porque había como 20, 30 segundos sin nada al final. Yo dije, wow, tiene que haber como un outro. Entonces, de la nada empecé a escribir algo y salió. ¿Qué tan complejo para ti fue reunir ese maravilloso equipo que te está acompañando en la presentación de tu primera propuesta como solista? Bueno, pues la verdad es que yo tengo un equipo increíble. Desde el principio siempre han creído en mi visión, igual que la disquera, mis fans. Entonces, tener gente así me motiva aún más para seguir creando y hacer muchas cosas para toda esa gente que cree en mí. ¿Ellos te han establecido las líneas que debes seguir? ¿O tú como artista has dejado claro lo que quieres perseguir como solista en esta carrera? Eso mismo, ellos me apoyan al 100 en lo que yo quiero hacer y eso es lo que me ha hecho súper feliz porque al principio tenía el miedo de que quizás no lo iban a soportar tanto, pero fue lo opuesto. Entonces, yo estoy como que muy motivado para seguir haciendo lo que yo tengo en mente y mostrar al mundo lo que yo soy realmente. La Culpa y Coco, dos sencillos buenísimos, pero completamente diferentes. ¿Viene Joel de León ahora a experimentar con otros ritmos o te vas a mantener en esa base? Pues la verdad es que estos últimos nueve meses he estado intentando diferentes géneros, pero siempre real a lo que yo soy. Entonces, definitivamente sí van a poder ver otras cosas, pero todavía no les puedo decir. Me encantaría poder ver la reacción de todo el mundo. Mira Joel, ahí no me gusta, porque a mí me gusta que me den primicia, que me cuenten, que salgan las noticias de aquí. Bueno, pues por ahora no puedo. Por ahora, escuchemos Coco. Mañana tenemos toda la República Dominicana el privilegio de disfrutarte en Tarima. Vas a iniciar el concierto Cuatro Latidos Tour. Serás el primero en presentarte antes que Sin Bandera y que Camila. ¿Cómo te preparas para esa presentación? La verdad es que me he estado preparando muchísimo. Tengo algo súper especial preparado para toda la gente que va a ir al concierto de Camila y Sin Bandera. Y nada, me tiene nervioso, pero súper contento y emocionado de poder volver a los escenarios. Y que ahora la gente va a poder conocer de ti algo que quizás en esa época cuando viniste no pudimos apreciar. Exactamente. Entonces, nada, si quieren ir a ver lo que hay de nuevo de mi parte, hay que ir. Oh, pero claro que ahí estaremos aplaudiéndote en primera fila y disfrutando además de Coco y de La Culpa. ¿Presentarás otro éxito ahí en primicia para tus seguidores? Por ahí tengo una sorpresita. Tendrían que ir para ver. Me voy a poner guapita. Dentro de este primer trabajo discográfico que le presentas al mundo, ¿tienes colaboración con otras figuras del mundo de la música? En el momento hay muchas pláticas de hacer colaboraciones. Yo soy una persona que me encanta aprender. Entonces, yo estoy súper abierto para hacer colaboraciones y aprender de cada artista. Entonces, seguramente en el futuro van a haber un featuring por ahí. Mira, Sin Bandera, Noel y Lionel se separaron en una ocasión. Wisin y Yandel también. Y después terminaron haciendo colaboraciones, fusiones y hasta generando dinero juntos. ¿Puede pasar eso con NCO y con Joel? Pues yo diría por el momento estoy muy enfocado en lo que es mi carrera, pero quién sabe, nadie sabe. Yo creo que se podría lograr porque al final del día seguimos siendo muy amigos, hermanos, nada más que quería experimentar cosas nuevas y sentía que era lo que necesitaba hacer por el momento. Mira, tú estás aquí. Hoy tú tienes que ser como yo hago con los invitados que tengo, que yo lo pongo como pruebas. Ya tú probaste que eres compositor, que eres cantante, que eres una amiga estrella, que se te dan muy bien los videos. Pero nosotros queremos saber si también tú puedes ser locutor. ¿No te gusta la idea? ¿Me gusta? A ver. Entonces, mira, tu reto es que tú presentes la culpa, tu canción. Hola, ¿qué tal mi gente? Y estamos aquí de vuelta con DJ Joel de León. Esta próxima canción se llama La Culpa. Disfrútenlo. No hay excusa por lo que te hice. No merezco un perdón. Seguimos en Latidos 93.7 disfrutando la música de Joel de León. Señores, esto está buenísimo. La culpa. Joel, oye, pero yo me voy a asustar. ¿Por qué esa presentación a ti sí te salió bien? ¿Yo me puedo ir de vacaciones y tú ganarte un dinerito extra aquí? Bueno, lo hacemos. En este recorrido por la música, Joel, obviamente pasan muchas cosas que desmotivan a veces a las figuras, más con el auge de las redes sociales, que hay un bombardeo de críticas negativas que a veces la disfrazan de constructivas. ¿Cómo haces tú para cuidarte de esos comentarios que lleguen a tus redes que quizás no sean tan favorables? Pues sí, fíjate que por un tiempo sí me afectaban mucho los comentarios del hey, pero al final del día siempre veo que hay mucho más amor, entonces le presto más atención a eso. Y a veces no es tanto que sea super hey, hey, que me odian. A veces es como que me dicen algo y como es como algo que puedo arreglar en mí. Y nada, trato de sacar lo mejor de todo siempre. Hablemos de tu inspiración. ¿Cómo te inspiras para escribir, para hacer estas canciones que nos ha presentado? Claro, bueno, pues a veces me inspiro en cosas por lo que yo he vivido, pero también a veces escribo sobre otras cosas que no he vivido, porque siento que si solo escribo sobre cosas que yo he vivido, como que me limita. Claro. Entonces, depende del vibe del estudio de ese día. No, y también de la gente que te rodean. A veces una historia que te puede contar algún amigo. Vamos a invitar a los oyentes de Latidos a que sean parte de esta conversación que yo estoy sosteniendo contigo. En el 809-563-0937, Joel de León, mañana abre el concierto de Sin Bandera y Camila, y por supuesto, está aquí en el estudio de Latidos 93.7. Hello. Hello. Hola. Hello, sí. ¿Cuál es tu nombre? Dismar Erasme. ¿Y qué le quieres decir a Joel? Aquí lo tengo. Óyeme, el final. El final. ¿El final te gustó? ¿Te gusta su canción? Muy dura, muy dura. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Lo agradezco mucho. Él está feliz con tu comentario. Tomamos otra llamada, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Bueno, esa chica, la llamada la tomamos y ella no quiere hablar. Hello. Hola, hola, Sarines. Hola, Joel. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Estuve ayer en la emisora, Sarines. Sí. Estaba viendo desde afuera. Ay. Hace unos minutos, fui a buscar una boleta que me gané en el Ultramor. Oh. No pude saludarte porque vi que tenías una persona ahí. Sí. Y cuando iba bajando, el vi, me dice, viene un artista por aquí. Y yo me quedo parado y dije, artista viene. Y vi a ese joven que pasó, pero en realidad no lo conocía, pero él canta muy bien. De verdad, sé que va a tener mucho éxito. Gracias. Y nada, lo veremos mañana porque tengo boletas. Claro que sí. Allá lo vas a disfrutar en vivo y nada. Para la próxima me haces una seña y yo salgo. Nos tiramos una foto y un mega abrazo. Hola, buenas. Buen día. Buenos días. Me gusta. Los chicos están activos. ¿Cómo te llamas? Activo. Héctor, te habla. Héctor, ¿qué le quieres decir a Joel? Joel, éxito, hermano. Muy buena tu música. Gracias, bro. Lo agradezco. Thank you, bro. Parece como que los chicos están tomando tu música para dedicarla. Sí, ¿verdad? Debo confesar que yo esperaba que este teléfono se reventara con las llamadas de las féminas. Exacto. Y son los chicos que están llamando. Los pana de Joel. Pues qué cool. Mira, yo le voy a poner los pana de Joel. Eso, los pana de Joel. Hola. ¿Aló? Esa línea como que tiene problema. Esa línea no se escucha. Hola. ¿Aló? Se me fue esa. 8-0-9-5-6-3-0-9-37. Adelante. Hola. Yo esperaba que este teléfono se reventara con las llamadas de la gente. ¿Aló? ¿No? Hola. Sí. Una nena, Joel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Yari Lin. Yari Lin. Baja el volumen del radio para que puedas conversar bien con Joel. Hola. Ahora sí. Sí, ya. Sí, ya. Adelante. Ahora sí. Joel te escucha. Muchísimo seré, escrito Joel. Muchas gracias. Y como dice Serine, puede ser que seas locutor. Gracias. Me salió, ¿verdad? Gracias. Y espero poder disfrutar ganándome boletas siguiendo con la tía del concierto mañana. ¿Tú sabes qué? Por esa llamada ya Joel me dijo, dale dos boletas. Claro. ¿Se la regalamos? Sí, de una. ¡Ay, qué gracia! ¡Nos vemos mañana! Repíteme tu nombre. Voy a disfrutar de Joel, de mi mandeja de Camila. ¡Ay, no sé! Espérate. ¡Qué linda! Gracias. ¡Preciosa! Sí. Ahora sí, te me calma para poderte escuchar. Repítenos tu nombre. Yarilín Guzmán. Yarilín Guzmán. Yarilín, dame los últimos cuatro dígitos de tu cédula. 38, 6 y 8. Yarilín, ven a buscar esas dos entradas. Gracias a Joel. Esas entradas estarán para ti aquí en Latidos. ¡Yes! ¡Ahora mismo! Joel, ¿cómo te hace sentir eso? La emoción de la gente. Porque tú te estás iniciando como solista. Todavía tú mismo lo decía. Hay gente que está confundida. Pero tú sentir ese calor, ese amor genuino, aquí en República Dominicana, país que visitas por segunda vez. ¿Qué te hace sentir? Wow, la verdad es que me hace sentir que quiero volver. Siempre que quiero seguir volviendo muy seguido. La verdad es que siempre cuando estoy acá en la República Dominicana me hace sentir como en casa. La verdad es que llamadas como estas me motivan aún más para seguir trabajando. Vamos a tomar otra llamadita. Esta es la última llamadita que vamos a tomar. Porque Joel tiene muchas cosas que hacer con nosotros aquí en cabina y en Instagram. Hello, buenas. Sí, buen día. Adelante. Yo siempre escucho latidos. Ajá. Y mi hija me va a matar porque ella me dijo, papi, consígueme boleta por Camila sin bandera. Pero resulta que ella no sabía que este joven iba a estar, parece, en el paquete. Ajá. Y yo fui de lo que hizo Fila en Zambil para que ella entrara al camarino con ellos. Ella tiene su foto con ellos. Incluso me dijo, papi, yo le dije, dígame vecino. Y ahí él me dijo, dígame vecina, que sí o qué. Y ya tú sabes. Una locura. ¿Cómo se llama tu nena? Mi niña se llama Dismayrio Berroa. ¿Y cuántos años tiene tu niña? Diecinueve. Ah, ya es todo un adolescente, mayor de edad aquí en República Dominicana. ¿Y tu niña tiene las boletas para el concierto de mañana? No, no la tiene. Ella quería que yo participara. Yo nunca me quise meter porque yo oigo los tramones. Espérate, yo te voy a decir una cosa. Yo termino con Marcelino al final. Mira, esta conversación no la tengas conmigo. Joel que se encargue. Sí, Joel dice que sí, se la damos. Pues claro que sí. Quiero verlos por ahí. Claro que sí. Con mucho gusto. Por favor, vengan. Te damos los boletos. Ah, pues anota Dismayrio Berroa que ella va a recoger su boleta. Repítame el nombre. El nombre de tu hija. Él se fue de la línea. Se fue. Él cerró, se emocionó y como que cerró la llamada. Ay, no. Hay mucha emoción en cuanto a lo que va a pasar mañana y por supuesto lo que va a seguir pasando con tu carrera. Hay un artista que tú digas, wow, este es mi referente. La verdad es que yo siempre estoy escuchando muchos artistas. La verdad es que no tengo un referente en, o sea, que sea solo uno específico. La verdad es que yo me inspiro de muchos artistas y de lo que estoy escuchando en el momento. En un día puedo estar escuchando rock y el próximo puedo estar escuchando pop. Entonces me inspiro de toda la música en general. ¿Tu mayor influencia ahora mismo? Mi mayor influencia. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que sería, en el momento estoy escuchando mucho The Weeknd, Jacob, ¿sabes? Ese tipo de vibe por el momento. Artistas que también, igual que tú, están sonando mucho aquí. Joel, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado en Latidos 93.7. De conocer tu propuesta musical, de disfrutar Coco, disfrutar La Culpa y tenerte aquí. Porque yo sé que tu agenda está muy apretada. Claro que sí. Pues muchas gracias por el tiempo. La verdad es que lo agradezco mucho. Invita a la gente que consuma tu música en las plataformas digitales. Y por supuesto que te dejen mucho amor a través de tus redes sociales. Bueno, mi gente, yo soy Joel de León. Y así mismo me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Joel de León. Tengo dos sencillos, uno que se llama La Culpa y Coco. Y nada, ojalá que se la puedan disfrutar. Pero no te puedes ir, ya tú presentaste La Culpa. Aunque escuchamos Coco empezando la entrevista, la vamos a repetir ahora. Y te toca a ti presentarla. Ok, otra vez así. Claro. Venga. Esta próxima canción es mi segundo sencillo. Aquí te lo presenta DJ Joel de León, Coco. Aquí te lo presenta DJ Joel de León, Coco. Aquí te lo presenta DJ Joel de León, Coco. Aquí te lo presenta DJ Joel de León.